Un nuevo golpe del Ministerio Público contra la trata de personas se produjo en intervenir una fábrica de servilletas en la cuadra 6 de la avenida Grau, en el distrito de Ate. 20 fiscales con el apoyo de la Policía Nacional ingresaron al local para comprobar la denuncia de un testigo, quien reveló que al interior del local explotaban laboralmente a varios menores. Al momento de la intervención, se pudo comprobar que ocho menores se encontraban en plena labor de empaquetamiento de productos. Los propietarios de esta fábrica habrían acondicionado habitaciones donde dormían los adolescentes provenientes del interior del país. En total, ocho adultos fueron conducidos por orden del Ministerio Público a la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional para el inicio de las investigaciones.